Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo. Y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. El Santo del Día San Bernardo Abad, Doctor de la Iglesia Celebra hoy la liturgia de la Iglesia, la memoria de San Bernardo, Abad y Doctor de la Iglesia, enamorado de Cristo y la Santísima Virgen María. Nació en el Castillo Fontaines-les-Dijon-en-Borgogna, Francia. Nombre de Pila Bernardo de Fontaine Fueron sus padres Tesselin, Señor de Fontaine Y Alet de Montbar Los dos pertenecían a la alta nobleza de Borgoña Tuvieron siete hijos A Bernardo le brindaron una excelente formación Latín, literatura Y sólidos valores cristianos Bernardo tenía un singular carisma de atraer a todos para Cristo Amable, simpático, inteligente, alegre y bondadoso Incluso muy apuesto Su hermana Umbelina Le llamaba cariñosamente Ojos Grandes Por algún tiempo se enfrió en su fervor y se inclinó hacia lo mundano Pero las amistades mundanas, aún siendo atractivas y brillantes Lo dejaban desilusionado y vacío Una visión cambió su vida Una noche de Navidad mientras celebraban las ceremonias en el templo Se quedó dormido Y le pareció ver al niño Jesús en Belén en brazos de María Y la Santa Madre le ofrecía a su hijo para que lo amara Y lo hiciera amar mucho por los demás Desde ese día pensó solo en consagrarse a la religión Y al apostolado Se fue al convento sister de monjes benedictinos Y pidió ser admitido El superior San Esteban Harding Lo aceptó con gran alegría Volvió a su familia y contó la noticia Todos se opusieron Los amigos le decían que era desperdiciar su gran personalidad Para sepultarse vivo en un convento Bernardo les habló maravillas de las ventajas y cualidades de la vida religiosa Y logró llevarse al convento a sus cuatro hermanos mayores A su tío y treinta compañeros de la nobleza Que dejaron todo para unirse a Cristo Sabedor el hermano menor nirvano que se iban de religiosos Respondió Ajá Ustedes se van a ganar el cielo Y a mí me dejan aquí en la tierra No lo acepto Luego también se hizo religioso del sister Antes de entrar al monasterio Él a sus compañeros los preparó Y enteró sobre cómo debían vivir Para ser fervorosos religiosos En 1112 A la edad de 22 años Entró al monasterio de Sister Más tarde su padre, la hermana, el hermano menor, el cuñado, ingresaron al convento Bernardo tenía gran poder para atraer hacia la vida religiosa Fundó más de 300 conventos Llevó a la santidad a muchos de sus discípulos Llamado el cazador de almas y vocaciones Logró que cerca de 900 monjes profesaran Por ser líder y santo A los 25 años fue enviado como superior A fundar un nuevo convento Eligió un sitio apartado en el bosque Lo puso clarabal Valle muy claro Para que sus monjes Con el sudor de su frente cosecharan algo Animó al fervor Y entusiasmo en ellos San Bernardo fue un gran predicador Atraía a la gente Llamado El doctor melifluo Boca de miel Su inmenso amor a Dios y a la virgen Y el deseo de salvar almas Lo lleva a estudiar por horas Cada sermón que iba a pronunciar Sus palabras iban precedidas de mucha oración Y grandes penitencias Fue el gran enamorado de la virgen santísima La consideró mediadora de todas las gracias Y poderosa intercesora ante su hijo nuestro señor Compuso las palabras de la salve Oh clementísima Oh piadosa Oh dulce virgen María Y la bella oración del acordaos Saludaba a la virgen al pasar frente a su imagen Y decía Dios te salve María La imagen un día le contestó Dios te salve Hijo mío Bernardo Escribió libros muy importantes La consideración para su hijo espiritual El papa Eugenio III Daba consejos de no dejar la humildad Ni descuidar la oración y meditación Las dos ideas básicas que nos dejó Mediación universal de la virgen Y la necesidad filial de invocarla En todas las circunstancias Su deseo era estar dedicado a la oración y meditación Pero el papa o bispos gobernantes Le pedían ayuda Recorrió Europa Restableció la paz Logró la unidad de la iglesia Y la iluminó con sus escritos Fue un místico Fundó la mística en la Edad Media Luego de ser el hombre más famoso de Europa De hacer varios milagros De llenar varios países de monasterios con fervorosos religiosos Ante la petición de sus discípulos de pedir a Dios La gracia de seguir viviendo otros años más Exclamó Mi gran deseo Es ir a ver a Dios Y estar junto a Él Pero el amor hacia mis discípulos Me mueve a querer seguir ayudándolos Que Dios Haga lo que a Él mejor le parezca A Dios le pareció que ya había sufrido Y trabajado bastante Y que se merecía el descanso eterno Y el premio preparado para los discípulos fieles Se lo llevó feliz a su eternidad El 20 de agosto de 1153 Tenía 63 años Fue canonizado El 18 de enero de 1173 Por el Papa Alejandro III Declarado doctor de la iglesia por el Papa Pío VII en 1830 Enseñanza para la vida La devoción y el amor a la Santísima Virgen María Es fortaleza para nuestro caminar hacia Jesús Acudamos a María con fe y confianza Ella no nos desampara Antes bien Nos acoge como a sus hijos necesitados de protección Oración bajo el amparo de Dios y de María Oh Dios Padre Misericordioso Que no te cansas de buscarnos a cada instante Y de invitarnos A participar de las bondades y primicias de tu reino de amor Preparando bienes inefables para los que te aman Te suplicamos de todo corazón Que infundas en nosotros Un espíritu firme Que renueve la limpieza de nuestro corazón Y nos permita Mantenernos dignamente bajo tu amparo y tu mirada Amándote en todos y sobre todas las cosas Para alcanzar tus promesas Gracias y bendiciones Bajo tu amparo nos acogemos Protégenos Santa Madre amorosa Madre de Dios Te suplicamos que acrecientes nuestra capacidad de amar A quienes son excluidos y marginados A quienes necesitan ayuda y consuelo No alejes nuestras súplicas que hoy te dirigimos Antes bien Líbranos de todo peligro Ayúdanos a mostrar al mundo tu maternal protección Y como nos ampara siempre Que acudimos a ti con fe Amén El Evangelio es buena noticia que transforma Da esperanza Ilumina Y es fuerza para la vida Medita el Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes Encuéntranos a través de nuestras redes sociales Youtube Facebook Instagram Telegram Síguenos cada día Y encuentra las respuestas que el Señor Le quiere decir hoy a tu vida Freya Que el Señor Que el Señor